Toda la TMB, la Bronsai, la Team Voice, la TMB, nomás no me empuques, canadio, los cabrones a nuevo, ahí está, y bueno, una cumbia pesada, dame chance ahorita, vamos a tocar, canadito, no hay problema, nomás dame chance, una Bronsai, con esta canción, hermanos y caballeros, no queremos que nadie se me quede sin bailar, venga la música. Matidos, organización Pavey. Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar, damas y caballeros, no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar. Se llama La Maricumia, para Team Voice, y en mí, niños hermanos, gran familia mexicana, baila, goza, goza, baila, baila, goza. Todos mis chamacos, los chemos, ahí. Ahora sí que puñal que no baile, venga la música, se llama La Maricumia, para mi canal Juanito Live. Esa noche, Juanito Live, presenta. ¡Aquemua! Esa noche, mucho, mucho. D&B, D&B. Cuatro,Millero, L.O. ¡Soplados, Elro 42, D&B! Íterere, Carrito. ¿Hoy con quién? Fabina Mexicana. A huevo, ya llegó los tiempos Niños malos, todos me chamando soy Niños malos No vengan por el malo Todos me chamo callejero, buen señor O ese malo, venga Venga, dice, eso ha dicho Comprobado, y se vengan para Con la Bronsai Buscados, Bronsai, Snip Matos, Drogas, Necio, Jordi, Rodríguez Zandara, Brauloni, Spy, Scampi, Lalito Toda, dos, uno, nueve ¿Cómo dices? Como Pancho, Peña, Desmierta de mi barrio La pandilla de Manita, Bronsai Sli, Santana, Drogas, Monchi, Vamos, Manolo, Famosito Doquitines, Toro, Paco, Pájaro, Bronsai Dos, uno, en grande La grande y Bronsai Comparazo para ellos Cabrones de Manhattan Barrio Verde, Barrio 6 Ese Curioso Para Esnecio Barajas Humo Esnecio Docha la Brandocha Enorte presente Vengan para el Chino Chino, Chino, Chino Es el Melco Chino Todos bailan Todos brincan Ya que Bronsai Todos ingas Bronsai Presentes Los mejores momentos Es Rick Nole Drogas Zappi Santana, Cotines, Brown Lioni Pájaro Zappi Necio Para Brown, 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 Brown 2, 2, 1, 9 9, 9, 9, 9 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? La Virgen de es reconocida por abrantesado la banda machina somos No soy de por vida La ley en grande El D Johnny Santana Donnie La Big Vamos Famosas drogas Los cierto en el sapo Nessio Richie Payaso Bodine Wedi Prisioneros de guerra La Junior Donnie 19 La guerra de la segunda Diempiasta la bella Ahí Todos mis chamacos Millos malos 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 Bien pinches malos Hay millos chamacos Quinta de venida Doña Mario Mi chamaco Jimmy Como no La Yari Su mejor amiga Wendy Vengan para la demands Quinta de venida Nuestra novenida Millos malos CUTEROS De cora, 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 corazón Ay, corazón En el cielo pagano volando Quintenvenida Niños malos Siempre controlando Atentamente Vámonos Ese mero, mero Micky Ese ganchorro Merro José Ese niño, ese camarón Toda la banda, siempre rifa Neños malotes, quinta y venida Pa' mi canal, el desencadenado En la maldita prisión Vampiro, Terri Loco Vengan para el pelón, Chinatna Grupo seis Hasta la prisión, hoy nos recordamos a Bolón Neños malotes Ya llegan mis chamacos, Terco Y las historias del éxito Que bailen mi hija Alexa Ahí suben, por su beso Somos Latin Boys Y una familia mexicana Desde la urbe de hierro New York, Juan Hintolay La Chamba Manía